Hola, soy Nicolás y hoy les vengo a hablar sobre la literatura. Pocos piensan que la lectura de los libros es muy divertida, pero una vez que empezás a leer no podés parar, porque cuando lees la lectura te puede llevar a un mundo mágico donde están las cosas que uno mismo cree imposibles. Cuando lees te divertís pensando que la realidad es otra. Pero también, aunque algunos no lo crean, leyendo aprendés mucho, ya sea por identificar con qué letras escriben las palabras o qué palabras tienen tigres. En mi experiencia leyendo Harry Potter aprendí mucho de palabras que creía que no existían, pero además aprendí algunas palabras que llevaban tigres y yo no me había dado cuenta. Otra cosa que es muy común que suceda es que algunos libros son grandes y muchos no los quieren leer porque piensan que van a tardar mucho. Pero yo les quiero contar que en mi experiencia, sí, es verdad, van a tardar mucho, pero también les aseguro que va a ser una experiencia mucho más espectacular que la que obtendrías leyendo un libro más pequeño. Por ejemplo, cuando yo leí el Código de Vinci, pensé que sería aburrido porque era largo. Pero no. Admito que me costó un poco leerlo, pero cuando lo terminé, me di cuenta que haberlo leído valía la pena. Porque los libros grandes son mucho más divertidos que los chiquitos. Los libros grandes, además de dar mejor experiencia, también son un gran reto. Pero si se lo proponen, estoy seguro de que podrán lograrlo. Además, como les contaba antes, mientras más lees, menos faltas de ortografía vas a tener. Por eso, si querés escapar del mundo real e irte a otra tierra donde vos sos el héroe o el villano, o querés descubrir un mundo de fantasía, te recomiendo leer y leer. Algunos estarán pensando, ¿para qué voy a leer el libro si existe la película? Eso es más fácil, me dirán. Pero no. Yo les quiero decir que en realidad, las películas pasadas en libros son solo un resumen que no sirve para mucho. Como les decía antes, yo leí Harry Potter y descubrí que hay muchas diferencias entre el libro y la película. Por ejemplo, en el primer libro, Hagrid, un personaje secundario, transforma al primo de Harry en un chacho. En cambio, en la película, solo le ponen una cola. Y también, en el último libro, Harry descubre quién le escribió una carta sin entrar a su editación. En cambio, en la película, entra y la revisa. Pero más allá de las diferencias que podemos encontrar, lo más importante es que ver una película, en vez de leer el libro, te quita la experiencia mágica. De imaginar los escenarios, los personajes, de darle vida a tu mente. Eso solo se vive leyendo el libro. Aunque solo hayas leído un solo libro, ya es bueno. Ya que se puede inventar una historia parecida o una cualquiera basada en lo que esa historia te hace imaginar. Por ejemplo, cuando era muy pequeño, yo me había contado un cuento y yo tenía tantos sueños basados en lo mismo que me decían que con esos sueños podía escribir mi propia historia. Y lo intenté, pero ni había escrito tres páginas que perdí el cuaderno donde escribí mi historia. Pero eso me sirvió de experiencia, porque este año, al terminar la saga de Harry Potter, intenté escribir otra historia parecida y lo estoy logrando. Sé que no todos tienen la posibilidad de tener muchos libros, pero si de verdad quieres leer, puedes ir a la biblioteca de tu escuela o alguna cercana a tu casa y pedir los prestados por un tiempo. Ir descubriendo de a poco todas las clases de libros que puedes escoger, cuál te divierte o cuál te augura. Cuando era pequeño, les pedí a mi mamá y a mi papá que nos leyeran un cuento antes de dormir. Pero pasando los años, los libros se volvían repetitivos. Hasta que fuimos al colegio a visitar la biblioteca que estaba allí. A partir de ese momento, cada semana mi mamá nos contaba un cuento o historieta nuevo. Aunque a veces también traíamos algunos repetidos ya que nos gustaban mucho. Luego, mi mamá me propuso que intente leer un libro chiquito, yo solo. Lo intenté y me divertí más cada noche. ¿Qué pasaba? Con mi hermana y mi mamá comenzamos a tornarnos para ver quién leí esa noche. Y así comencé cada vez más y más a descubrir este mundo tan maravilloso de la literatura. Espero que mi experiencia con los libros les haya gustado y quieren intentarlo ustedes también. Muchas gracias.